Aleluya Tú eres grande y poderoso, bendito Dios Por eso te cantamos Aleluya Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en sus brazos me sostendrá, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en sus brazos me sostendrá, así dice el Señor. ¡Ay Señor! Tú eres mi pronto auxilio, bendito el varón que confía en Jehová, pero maldito aquel que confía en los hombres, es mejor confiar en Jehová que en los príncipes. ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! Me fortalecerá, me fortalecerá, así dice el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, así dice el Señor. Me fortalecerá, en sus manos me fortalecerá, así dice el Señor. ¡Aleluya Señor!